Muy buenas noches a todos, este es el especial navideño de Mento Blues para todos los seguidores Espero que les guste, para todos los seguidores Es un simple pero emotivo emonaje, homenaje que le queríamos hacer a un grande del rock nacional Que ya no está entre nosotros, pero seguramente está cabeceando desde el cielo A Don Ricardo Iori Gracias Desde el oeste se viene, también de Iori Caída la noche en la ciudad Con mi cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste El insomnio de un amor con su futuro de ilusión, revivió a un joven muerto civilmente La gente ya fue, duerme junto a la TV El digestivo incendio de su Dios, de su Dios Gatas y gatos buscan luz, los perros oscuridad, intuidos por la ansiedad de su instinto Elementales del montón, intoxicados de pasión, sienten miedo al verme lejos de su niebla Y la soledad Y la soledad nos invita a escapar por la gran puerta del mundo de hoy Donde nadie ve, donde nadie ve Y pocos temen perder el hilo de su condición de idiota hoy Donde nadie ve, donde nadie ve Esquivando el temor de la ficticia La ciudad se ha derretido en mi cabeza Todo es oscuridad, alguien se aproxima a mí No puedo ver si es evangelista o policía Busco comprender, pero no me deja ver Por la gran puerta del mundo de hoy Por la gran puerta del mundo de hoy Donde nadie ve, ni pocos temen perder El hilo de su condición de idiota hoy Donde nadie ve, ni pocos temen perder El hilo de su condición de idiota hoy Donde nadie ve, ni pocos temen perder